Hoy te quiero compartir algunas cosas que quizá no sabes. La apostasía. La apostasía es la negación de la fe o el abandono definitivo de la religión católica. Primera de Timoteo 4.1 Todos los que se salen de la religión católica cometen apostasía. La herejía. La herejía es la creencia o doctrina contraria a los dogmas de la fe establecidos por la religión católica. Segunda de Pedro. Capítulo 2.1 Todo el que no cree en los dogmas de la fe comete herejía. Septas. Septas son pequeñas agrupaciones o sociedades de creyentes que se han separado de la iglesia católica. En el sentido bíblico, son consideradas septas de anticristos. Aquellos que se salen de la iglesia que Cristo fundó. La iglesia única. La que fundó en San Pedro. Mateo 16.18 Y Primera de Juan. Capítulo 2.2 Del 18 al 19. Todos los que se salen de la iglesia católica y forman un grupo o una sociedad para compartir doctrinas falsas son septas. Impio. Impio es un ateo y religioso. Profano que no respeta la religión. Primera de Timoteo 1.9 Estos no creen en Dios y no creen en nada de lo religioso. Estas personas que no creen en Dios y que no respetan lo religioso es una persona impia. Queridos hermanos, permanece en la iglesia que Cristo fundó en San Mateo 16.18 sobre Pedro, donde tiene las llaves del reino de los cielos y que prevalecerá hasta el fin del mundo, porque Jesucristo estará con nosotros. Amén y bendiciones.